Rubén Lagarejo ha estado con ella, ha abierto un restaurante. Por cierto, que Rubén Lagarejo da fe de que todo lo que cocina está buenísimo, pero la comida no ha llegado a esta mesa, vamos a verlo. Se imaginan ser político y de repente dejarlo todo para montar un restaurante de éxito y que además a su dueña le han premiado con el galardón a la mejor empresaria, es el caso de María Luisa, a la que hoy venimos a conocer. Entre fogones y preparando los mejores platos para sus clientes, así es el día a día de María Luisa, una mujer que en el año 1986 fue diputada nacional. Yo nunca me había planteado la política como modo de vida. Yo tenía mis estudios, había hecho magisterio, luego estaba en el restaurante con mis padres y trabajaba, también estaba dando clases, entonces para mí la política, como te digo, no era un modo de vida, era una manera de hacer algo por la gente que estaba a mi alrededor. Le preguntamos a María Luisa cuál cree que es el plato preferido de Mariano Rajoy. Uy, Mariano Rajoy es un muy muy buen comedor y come muy bien, le gustan mucho las legumbres, le gustan mucho los torresnitos de mi tierra, la pancetita fritita le encanta y pues un plato casero. Y como no, el de Rubalcaba. Yo, por como él, me parece que es más triquismiquis a la hora de comer, que es menos comedor. A lo mejor un plato, no lo sé, igual digo una barbaridad, pero a lo mejor un platito más suave de pescado, o una ensaladita de endivias y gambas, o un pescadito más suave, un bacalao al horno, algo así, igual iría mejor. Después de haber pasado por el mundo de la política, tiene muy claro a qué personaje metería en el horno. Bueno, pero sin ánimo de ser violenta, yo metería en el horno para que se ablande un poquito a Gordillo, al alcalde de Marina Leda. No se puede lanzar a la gente a esas aventuras y a esas locuras y sembrar la violencia nada más que porque sí. Y también tiene su particular opinión sobre lo que se está haciendo en la actualidad. La política, yo creo que ha perdido muchos puntos. No la política, como tal, y como ciencia y como manera de dedicarse a los demás, pero sí algunos políticos, evidentemente yo vivo en este mundo y vivo en este país, y yo creo que ahora mismo es la gran asignatura pendiente. Y por último, el secreto mejor guardado, los ingredientes perfectos para ser un buen político. El político tiene que ser ante todo muy honesto, un gran gestor con mucho sentido común, y sobre todo pensar que está ahí en situación de interinidad y en situación de disponible forzoso, si lo quieren los ciudadanos y si no, punto. María Luisa, una mujer con fuerza y con muchas vivencias a su espalda, y sin duda alguna, con un don para la cocina. Pues ahora se me ocurre decir aquello que se suele decir en los funerales, tristemente, lo de siempre se van los mejores. Esta mujer demuestra tener bastante sentido común y ha dejado la política. Es que es así, la política no es...